La producción fue completamente grabada en la región del eje cafetero en Colombia serie de Telemundo, Jugar con Fuego. Foto, Telemundo un nuevo thriller llega a Telemundo titulado, Jugar con Fuego, que seguramente te atrapa. La historia pasional de 10 capítulos está llena de intrigas y misterio. La coproducción de la cadena hispana y Globo de Brasil, se grabó completamente en la región del eje cafetero en Colombia. La producción ejecutiva de Jugar con Fuego, estuvo a cargo de Marco Santana, presidente de Telemundo Global Studios, y Ximena Cantuarias de Telemundo, junto a Diego Ramírez y Nancy Fernández, de 64 a Films, y Tony Plana. Jugar con Fuego, inicia el 22 de enero a las 9 de la noche, 8C. Conoce al elenco y sus personajes aquí. Elenco Jason Day, Fabricio, un atractivo mexicano que gusta de vivir al límite. Él es inman para las mujeres y lo sabe, es lo que se llamaría un perfecto Don Juan, que sabe explotar muy bien sus encantos y habilidades. Le gusta el riesgo, vivir al límite, huyendo de los problemas que él mismo crea por su adicción al sexo femenino. Ninguna mujer ha conseguido que él se enamore, pero esta vez las cosas pueden cambiar. Jason Day es parte del elenco de Jugar con Fuego, Foto, Telemundo Laura Perico, Andrea, hija del poderoso Jorge, Carlos Ponce, Andrea es criada en la plantación, pero tiene un espíritu libre, le encantan los deportes radicales y es fotógrafa de vocación. Carga con el peso de ser la sucesora lógica en el negocio familiar del café, pero cuando vuelve de un viaje de estudios en Estados Unidos parece haberse replanteado todo, ver el estado de dependencia y cierta tristeza en su madre, le hacen pensar que si esa va a ser su futura vida, mejor renunciar ahora que no cuando sea demasiado tarde. Fabricio entrará en su vida sin que ella se dé cuenta tras tocándola por completo Laura Perico es parte del elenco de Jugar con Fuego, Foto, Telemundo Margarita Rosa de Francisco, Martina, mujer muy guapa, introspectiva, angustiada y reprimida por su marido Jorge. La muerte de la madre la dejó aún más frágil y dependiente de medicamentos. Su trabajo en la orquesta sinfónica, compuesta por hijos de empleados de la plantación cafetera, la inspira, y se dedica a ella como la salvación para reducir sus angustias. Martina ha perdido parte de su luz, vitalidad y libertad que tanto admiraba su hija Andrea, por culpa del espíritu de Jorge, que intenta controlar todo el universo emocional que le rodea. Cuando Fabricio irrumpe en la vida de Martina, explosiona en ella lo que parecía estar conteniéndose desde hace años, y Fabricio, que sabe cómo y dónde ser certero en el corazón de una mujer, hace que en Martina renazcan sensaciones que creía muertas. Margarita Rosa de Francisco es parte del elenco de Jugar con Fuego, Foto, Telemundo Carlos Ponce, Jorge, dueño de la plantación cafetera más grande de la región, Jorge es el hombre más poderoso del lugar, y sabe y ejerce como tal, no sólo con su propiedad y empleados, sino también con su propia familia. Jorge, como Peter, Tony Plana, son dos terratenientes de la zona, acostumbrados a controlar todo y hacer de esa comarca su reino, a que nadie les tosa ni les haga sombra, y aquellos que lo intentaron, acabaron mal, o fuera de allí. Son gente curtida, de fuerte carácter y poco dados a dar explicaciones y a andarse con contemplaciones. Posesivo, controlador y apasionado. Ha hecho siempre lo que ha querido y como ha querido, con su hacienda y con los suyos, este repentino estado de rebeldía de Andrea, y este despertar de Martina, le desconciertan, y lo llevan a sacar lo peor de él. Carlos Ponce es parte del elenco de, jugar con fuego, foto, telemundo, Gaby Espino, Camila, casada con Peter, Tony Plana, mucho más joven que él, le gusta el poder de estar casada con el mayor exportador de café, pero está enamorada del peligro y de las aventuras. Es una mujer que encuentra en Fabricio todo lo que le apasiona, la sensualidad, el riesgo, el juego, el vértigo, la seducción, la coquetería, y cierta parte de la juventud perdida con Peter y la crianza de su hijo, y que ahora explosiona y recupera al conocer a Fabricio. Gaby Espino es parte del elenco de, jugar con fuego, foto, telemundo, Tony Plana, Peter, marido de Camila, 20 años mayor que ella, adora a su mujer y a su hijo. Un americano que vive hace mucho en el eje cafetero y que hizo de ese lugar su hogar. Tiene a Camila entre algodones cuidada, mimada y sin posibilidades de que se queje de nada. Menos rudo y osco que los demás terratenientes del lugar, viene de familia adinerada y eso le da un perfil algo más selecto, es un hombre justo pero a la vez implacable. Tony Plana es parte del elenco de, jugar con fuego, foto, telemundo.